Mientras los musulmanes siguen huyendo de las milicias cristianas, la nueva presidenta interina de la República Centroafricana asegura que habrá mano dura. Pese a la presencia de una fuerza internacional con soldados africanos y de Francia, la violencia sectaria continúa. Y en declaraciones en exclusiva Euronews, Catherine Samba Panza ha asegurado que perseguirá a los culpables después de que el viernes el Tribunal Penal Internacional para la República Centroafricana comenzase sus investigaciones. Lo normal es que las violaciones masivas de los derechos humanos no queden impunes, porque sin justicia no podremos traer la paz a la República Centroafricana, decía. Todos deberán responder por sus actos, es así de simple. Un cierto número de personalidades han realizado una serie de actos reprochables y van a responder por dichos actos. Yo no voy a proteger a bandidos, políticos o agitadores que han llevado al país a la situación en la que nos encontramos en estos momentos. No protegeré a nadie, cada uno responderá por sus actos delante del Tribunal Internacional. No obstante, Samba Panza, presidenta interina desde el 23 de enero tras la dimisión de Michel Jotodia, no tendrá mucho tiempo para tratar de poner fin al conflicto interno. Está previsto que la República Centroafricana celebre elecciones generales como muy tarde el primer semestre de 2015.